Llegó señoras y señores el momento del muro secreto gracias a mis amigos de golf mira la gasolina golf ultra plus premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero además la gasolina golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad top tier la golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones no pague de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad vaya bien vaya la segura con la gasolina ultra plus premium 93 octanos de golf escucha bien el premium 93 octanos clasificación de calidad top tier motor limpio y mejor rendimiento así que no lo pienses más el mejor precio con la mejor gasolina yo tengo dos parejas aquí que están con nosotros que van a jugar tengo aquí su nombre y ve y ve de dónde viene de manatí de manatí y con quien anda hoy con mi papá con su papá fern y estos son de manatí viven a llamar a ti de manatí perfecto muy bien y por acá tengo a kendra cómo está bien anda con su ley más que su ley me usted amiga amiga muy bienvenido para ganar así muy bien qué bueno bueno atención este es el muro secreto de golf yo creo que en su casa jueguen con nosotros porque mire hay 20 números en la pantalla en el muro secreto detrás de los números usted me va a decir un número y vamos a mirar el número y allá detrás del número pueden haber ciertos y falsos pueden haber logos si les sale logo los logos de golf y de top tier se ganan 25 pesos si sale el logo ahora si les sale la equis no gano y me voy con la otra chico con la otra pareja ok así que tienen que tratar de saber dónde no están las equis vamos a comenzar y bet ferney número el número 10 el 10 top tier ya tiene 25 dólares estamos bien empezamos bien tendrá número el 7 el 7 cierto falso su ley me que entra cierto falso el escudo del municipio del municipio de san sebastián lleva tres flechas en el centro cierto falso cierto es cierto muy bien de 25 vamos y bet y ferney número el número 8 el 8 25 dólares top tier muy bien muy bien y bet y ferney número el número 12 el 12 el nombre original del cantante pibul es armando cristian pérez cierto falso vale dale dale me parece que es falso pibul el pibul es que no lo conozco muy bien pero puede ser cierto me voy con cierto olvídate esto como el pibul me voy con papi el pibul falso por donde salga que puede pasar bueno vámonos a concierto por donde salga cierto me voy con cierto dale hágale pues Es cierto, muy bien, muy bien, tiene 25 Vámonos, Zuleyma, ¿qué entra? Número Número 2 El 2 25 dólares, muy bien, vamos arriba Y ven, Fernie, número El número 6 El 6 Y eso es, vamos a ver, 25 dólares, gol, muy bien Zuleyma, número El 15 Vamos a ver, señores y señores, el 15 Top tier, muy bien, 25 dólares Muy bien Hasta ahora tienen 100 dólares y 100 dólares, vamos súper bien Fernie, y ven, número El número 4 El 4 Top tier, muy bien, 25 dólares Kendra, Zuleyma 17 17, eso es, vamos a ver qué hay en el 17 Gol, 25 dólares, muy bien Y ven Fernie Número Nos vamos con el 1 El 1 El 1 Ay, salió la X, llegó la X Ay, Zuleyma Kendra Número 13 El 13 Ay, están llegando las X, no hay premio Yvette Fernie Con el 18 Con el 18 Ay Zuleyma y Kendra El 11 El 11 El 11 El 11 El monumento nacional Monte Rushmore Se encuentra en el estado de Minnesota Cierto o falso Falso Ese es falso, muy bien Se encuentra en Dakota del Sur Yvette Espera un momentito Bueno Kendra, a ver el micrófono ahí Eso fue un chivito, ¿verdad? Claro que sí Ok, ya sabía Me lo imaginé El 14 Eso fue un chivito El 14 El 14 14 En el escudo de Yabucua figuran tres ángeles ¿Ese es cierto o falso? Eh... Falso Es falso, muy bien Porque solamente son dos Estamos bien Zuleyma, Kendra El 3 Otro chivito, dale El 3 Los chivos cuentan Otro más El escudo del municipio de Calle Lleva en el centro una montaña Con 5 picos El escudo del municipio de Calle Lleva en el centro una montaña Con 5 picos ¿Cierto o falso? Sí ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Falso? Falso Falso ¿Por qué cambian de momento? Falso ¿Ustedes me leen el lenguaje corporal? Laura, Laura Voy a tener que tratar de... De estar en mi cara Es que es falso Es falso Muy bien Es falso Vámonos Ivette Fernie Número El 20 El 20 Los animales que aparecen en el escudo del municipio de Isabela son dos cotorras y un toro ¿Cierto o falso? Falso Es falso Muy bien Tiene 25 Zuleyma, ¿qué entra? Número 9 9 ¡Ay! No pudo ser Fernie, ¿ve? Número El 5 El 5 La capital del estado de Colorado es Delta, ¿cierto o falso? No, falso Es falso Muy bien, la capital es Denver Y Zuleyma y Kendra 16 El nombre original del cantante Marc Anthony es Marco Antonio Solís Rivera, ¿cierto o falso? Falso Es falso porque es Marco Antonio Muñiz Exacto Muñiz, exacto, le falta el Muñiz, exacto Muy bien Bueno, ¿cuántos se ganaron? Vamos a ver Ebay Pernick, 200 dólares Zuleymi, ¿qué onda? 200 Son buenísimos, qué bueno Gracias a nuestra buena gente de Golf Oye, Moncho Moncho ¿Cuánto se hizo nuestra amiga Emilia? Déjame ver cuánto se hizo Gurriel, déjame ver cuánto se hizo nuestra amiga 85 dólares 85 Adolfo no ha llegado todavía, ¿verdad? 125 pesos Ahí, mira, muy bien 125 No se lo diga a nadie, ¿está bien? Dale, felicidades Y mira quién está ahí, dímelo también, ¿qué pasa? Tatín ¿Qué es la que hay? Estoy por aquí, estoy por aquí Tienes con un truco de magia, en serio Estoy por aquí Dímelo, Tatín Digo, no sé si me oigo, ¿verdad? Está como que la cosa es medio lenta Jefe, Halwayo, está usted bien Vamos a hacer magia, vamos a hacer magia Mire, aquí tenemos un envase ¡Tara, mira! Ay, que hay que ser Perdón, perdón Toma, porque mire por ahí ¡Tara, mira! Me encanta, me encanta ¿A qué ves por ahí? ¿Qué ves por ahí? A Feli La cámara El ojo de la cámara Ahí, mira El ideólogo Ah, eso es el ideólogo Sí Aguánteme aquí, compañero Dale ¿Eso es qué? Un pañuelo Un pañuelo Y acá tenemos un envase de una soda ¿A usted le gusta la soda? Sí, claro Claro, ¿verdad? Frita, frita Podemos abrirla si usted quiere para que se vea ¡Hanari ¡Hanari! 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 Espérate, espérate, a mí me abrelo para que se vea bonito Porque va a unito Cogemos el envase, lo ponemos aquí encima Y hay que hacerlo rapidito Porque la jefa dijo que esto es lento Es rápido Cogemos entonces el pañuelo Lo ponemos ahí encima Diga las palabras mágicas a todo el mundo ¡China mondada! ¡China mondada! ¡Mantecado froticiado! ¡Mantecado froticiado! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¿Pan, chocolate y café? ¡Pan, chocolate y café! Pregunta, ¿usted quiere que lo haga con el pañuelo o sin el pañuelo? Sin el pañuelo ¿Sin el pañuelo? ¿Estás seguro? Sí, sin el pañuelo Ok, vamos a ver todo Cuenta hasta tres F ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Soplamos! Y desapareció la soda ¡Tarán! ¡Pan, mira, mira! ¡El aplauso para Tatín! ¡El aplauso para Tatín! Tatín brutal, mira ¿Cómo lo hizo de aquella? ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Ese es el logo del otro mago Bueno, nos vamos con el Sábelo Todo, Jady, por 10 mil dólares Así, vivito, es Estamos listos ya para el Sábelo Todo 10 mil dólares, señoras y señores Eso es lo que hay 10 mil dólares 10 mil dólares en el Sábelo Todo Yo tengo las tres parejas que van a estar participando Hasta este lunes Yes Ya hoy es jueves Le queda jueves, viernes y lunes El que tenga más puntuación el lunes Pasa la próxima ronda Por esos 10 mil dólares Oye, Alex, están preguntando para venir Para participar Y solamente tienes que enviar la palabra Sábelo Todo Al 787-420-9020 Bien facilito Y Isabel, ¿cómo está? Buenas noches Bien, buenas noches ¿Andas con Celia? Y son de acá de San Juan Sí, somos de San Juan Bienvenida, qué bueno Aquí tengo a Geliani Geliani, ¿estás bien? Benito Que anda con papá Ángel ¿Y ustedes vienen de qué pueblo? Vayamón Muy bien Y Nicole Hola Que anda con Aníbal Nicole, Murci siempre te estaba molestando El calor G Sí, ya mismo le voy a tocar comisión Exacto, exacto Bueno Yo voy a estar preguntando hoy Hasta las 7 y 23 Necesito silencio total Para que conteste Y sea justo para las tres parejas Silencio total el público Vamos a comenzar Isabel, Celia Aprendemos desde su casa Contéstela desde su casa Aprenda y diviértase con nosotros Vamos a comenzar Vamos al mambo 10.000 dólares en juego Él sabe lo todo Señoras y señores Vamos a Celia, Isabel Algo que vi ayer Es bien importante Que antes de De los 15 segundos Conteste Para que sea Válida la pregunta ¿Ok? Y lo mismo para ustedes Antes de que yo termine Los 15 segundos ¿Está bien? Ok Vámonos Primera pregunta Frente a las costas ¿De qué país Queda la isla de Aruba? A Venezuela B Panamá C Chile Tiempo Isabel Celia C C Chile Y eso es Incorrecto Venezuela Ángel ¿Cuál de las siguientes islas Se conoce como la isla De las 37 playas? A San Martín B Martinica C Guadalupe Tiempo La B La B Incorrecto Es San Martín Y lindas que son Vamos con Nicole Y Aníbal ¿Cuál se considera El pico más alto De la isla Santa Lucía? A Sierra Y Meri B Nevado Del Ruiz C Monte Jimen Jimen La A La A Incorrecto Seguimos Isabel y Celia Vámonos ¿Cuál de las siguientes Características Comparten las series de televisión Family Guy Y Futurama A Son dibujos animados B Están basadas en hechos reales C Tienen al mismo creador Tiempo A La A Ya dice que la A Son dibujos animados Y eso es Correcto Muy bien Y Eliane Ángel Vámonos ¿En qué famosa serie de televisión Un político Despiadado Recurre a métodos Ilegales Para llegar A la presidencia De los Estados Unidos A Mad Men B House of Cards C The Politician Tiempo La B La B Correcto Nicole y Aníbal Vámonos ¿Qué deporte mental Practica la protagonista De la serie Gambito De Dama 2019 A Ajedrez B La Gama C Bridge Ajedrez Ajedrez La A Y eso es Correcto Muy bien Isabel y Celia Vámonos ¿Qué colores Componen la bandera Del municipio De Las Marías A Amarillo y verde B Blanco y verde C Rojo y verde Tiempo C Ya dice que la C Rojo y verde Vamos a ver Incorrecto Era la A Amarillo y verde Y Eliane Ángel Vámonos ¿Cuántas franjas verdes Tiene la bandera De Culebra A 5 B 2 C 3 Tiempo La B La B Correcto 2 Muy bien Nicole y Aníbal Vámonos ¿De qué color Es la franja Superior De la bandera De Atillo A Blanco B Rojo C Azul C Azul C Azul Correcto Azul Muy bien Seguimos Isabel y Celia ¿A qué país pertenece la isla de Marajó? A Colombia B Brasil C Ecuador Tiempo Ella dice que la A Colombia Y eso es Incorrecto Era la B Brasil Y Eliane Ángel Vámonos ¿A qué país pertenece la isla del Coco? A Nicaragua B Costa Rica C Cuba Tiempo La B La B Costa Rica Y eso es Correcto Costa Rica Nicole Y Aníbal ¿En qué país se encuentra Isla del Carmen A Venezuela B Haití C México 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 Y eso es Correcto México Continuamos Isabel y Celia ¿Qué país tiene mayor cantidad de seguidores del budismo? A Vietnam B Japón C China Tiempo C C China Y eso es Correcto China Y Eliane Y Eliane Ángel Vámonos ¿En qué país se desarrolló el sigismo? A Turquía B India C Egipto La A La A Turquía Y eso es Incorrecto Era la B India Nicole Aníbal Vámonos ¿Qué religión se basa en las enseñanzas Del La Torá A Jainismo B Baísmo C Judaísmo Tiempo C Judaísmo Ella dice que la C Judaísmo Y eso es Correcto Judaísmo Muy bien Vámonos para la próxima ¿Quién fue el primer comisionado residente de la isla en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? A Luis Muñoz Rivera B Federico Degetoy González C Jesús T Piñero Tiempo B Ella dice que la B Y eso es Correcto Federico Degetoy Y González Muy bien Y Eliane Y Ángel La octava persona nativa En ocupar la gobernación de Puerto Rico Fue A Pedro Rosselló B Aníbal Acevedo Vila C Sila María Calderón Tiempo La A Ella dice que la A Pedro Rosselló Y eso es Incorrecto Fue Era la C Sila María Calderón Nicole Su papá Aníbal Vámonos En cuál de los siguientes instrumentos se destacó el prócer puertorriqueño Luis A. Ferré A. Violín B. Saxofón C. Piano C. Piano C. Piano Y eso es Correcto Vámonos Isabel Celia Cuál de estas canciones no es del grupo Queen A. Don't stop me now B. These are the days of your life Let us see Where are we now? Tiempo Time C. Let us see This is Correcto Muy bien Oye, qué bien me vale el inglés Qué bien me vale el inglés Yo mismo hasta me estoy sorprendiendo Están saliendo pero de chivo, de chivo, pero me salen Los chivos valen Y el día de ángel, vámonos ¿Quién de estos integrantes no fue parte del famoso grupo británico The Beaters? A. John Lennon B. Phil Collins C. George Harrison Time Tiempo A. B La B This is correct Muy bien Nicole Se acaba de acabar el tiempo Le damos la oportunidad a Nicole y a Aníbal Para terminar ¿De dónde es la banda de Hard Rock Poison? A. Canadá B. Estados Unidos C. Reino Unido Tiempo Letter C This is incorrect Time is over Monday Tomorrow 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 and Monday Tomorrow and Monday Ok Reimundi La pausa ¿Cómo que haces eso? Comercial 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 Break Vengo ya Viene por ahí la venta de la edición Por 10 mil dólares Vengo ya Estamos en vivo Eso es lo próximo Puerto Rico gana Vacilando Disfrutando Comercial Break D E ¡Gracias!